Buenas tardes, vamos a moler ahorita con el molino de 4HP. Vamos a moler el mote selecto, que es un mote seco. Primero colocamos el mote, la tolva está cerrada. Vamos a moler el mote, que es un grano seco. Y aquí abrimos, y como podemos ver, sale harina. Es muy rápido, muy eficaz, es totalmente harina.